Se encamina el desarrollo turístico en Chiapas. Beneficios de las reformas serán graduales. Cruzada Nacional promueve el desarrollo, dice Enrique Peña Nieto. Se establece convenio con turiste para promover a Chiapas. A duras penas ganó en tiempos extras, ya cayéndose los jugadores de calor, ganó 2 a 1. Y el otro que también pasó fue Francia, pero Francia ganó dos goles a ceros. Así que Francia y Alemania se van a encontrar el próximo viernes a las 11 de la mañana, en lo que serán los cuartos de finales, mismo día en que Colombia va a enfrentar a Brasil. Pero para hoy, hoy va a jugar el equipo de Argentina, también buscando su pase a los cuartos de finales. Para que estén pendientes todos los mexicanos que allá no hubo oportunidad, pues ya están viendo otros equipos. Bueno, cuando menos que quede campeón uno de América, ¿no? Sí, cuando menos. Aunque pues Alemania, y les decía Francia, parecía que no iba a pasar Francia, se veía un equipo así. Pero ya a la hora de la hora, Francia, ahí está, Alemania que ganó en tiempos extras, también pasó. Está Brasil, no dudo que Argentina vaya a pasar. Y pues Estados Unidos ahí la lleva también, o sea, ¿no? Todavía quedan Costa Rica, queda Estados Unidos, queda Argentina, Brasil y Colombia, que desafortunadamente se van a enfrentar el viernes, pero quedan cinco equipos de América todavía. Y Estados son parejos, ¿eh? Así que a ver qué ocurre allá en Brasil 2014. Bueno, déjame decirte también otro tema. Ayer les platicábamos aquí de que habían sido detenidos unos mexicanos allá en Brasil, después del Partido de México, quienes a bordo de un taxi sacó una de ellos la mano y manoseó a una señora, el esposo molesto, los encaró, se bajaron del taxi, le pegaron una santa golpiza y les decía yo, aquí en esta vida todo se sabe, mañana vamos a ver quiénes son y qué creen. Son dos exdiputados panistas del Distrito Federal, ahora funcionarios de una delegación allá en el Distrito Federal, pero más adelante les vamos a hablar detalles de esta información. Pueden ir hasta la cárcel allá, así que pues... Dice el Código Penal brasileño, ya lo checaron los expertos, ya lo difundieron a nivel internacional en los medios de comunicación, que son de tres a ocho años de prisión y no alcanzan fianza, ¿eh? Así que por andar haciendo sus babosadas, estos chamacos de la llamada alta sociedad que llegan a los puestos públicos y de elección popular por recomendación de papi, ya en el poder se creen los todos poderosos y pueden hacer lo que es su regalada gana. Aquí en México sí se les permite porque desafortunadamente eso lo permite la corrupción y las autoridades policiales y de justicia. En otros países son otras las leyes y allá se respetan y los van a hacer respetar, créame, cuando menos cinco años van a estar en la cárcel de estos señores. Ojalá para que, por si estaban confundidos de que estaban en México, pues hay otros países donde sí hay leyes, donde sí hay reglas, y se tienen que respetar a pesar de que sean extranjeros, están bajo otras normas, ¿no? Pero bueno. Enviamos un cordial saludo a todos los ingenieros chapanecos, hoy es Día Nacional del Ingeniero, así que muchas felicidades, ya sé quienes van a tener un pachangón hoy allá en su cámara y en las oficinas de la cámara allá por Terán, van a tener un pachangón tremendo como esos que ellos se mandan cada año. Pues felicidades a todos los que realizan su trabajo con mucho gusto y a todos los profesionistas en este ámbito, pues muchas felicidades. Y mientras tanto en información aquí del Estado, pues recordará y sabe que muchos niños ya van a salir de vacaciones, otros prácticamente ya no tienen clases, y a los papás que están preocupados sobre qué van a hacer durante este verano, hay diferentes instituciones que están dando propuestas, algunos cursos, sobre todo de cultura, tecnología y deporte para este verano. Por diversos motivos no todos pueden salir cuando llegan las vacaciones de verano. Por esa razón diversas dependencias e instituciones gubernamentales y civiles abren sus puertas a las niñas y niños en edades escolares, pero en algunos casos también para adultos, para que acudan a cursos veraniegos en instalaciones como el Departamento de Servicios Culturales de la Secretaría de Educación Pública, el Museo de Chiapas de Ciencia y Tecnología, las Unidades Deportivas del Parque del Oriente, el Domo del Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del Estado de Chiapas, el Museo de la Ciudad y la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, ofreciendo así una amplia gama de actividades a elegir. En el Domo del Istech, las actividades culturales a impartir son ajedrez, arte decorativo, artes manuales, artes plásticas, teatro y actuación, marimba, teclado, escritura recreativa y recreo literario, guitarra, baile popular moderno, danza folclórica infantil, danza folclórica para adultos, área recreativa y ocupacional, dibujo y pintura y hawaiano y taitiano. La Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, por su lado, prepara talleres en distintas disciplinas deportivas como básquetbol, boxeo, fútbol, soccer, judo, crossfit, luchas asociadas, natación, taekwondo, voleibol, tochito banderola y baile moderno. Teniendo en cuenta la diversidad, algunos espacios también preparan talleres para personas con capacidades diferentes. En el Domo del Istech, del día lunes 21 de julio al viernes 8 de agosto, se impartirán clases de natación en el área deportiva y en el área de cultura, artes plásticas. En el Museo de Chiapas de Ciencia y Tecnología se preparan también talleres para este tipo de personas que incluyen radiografía del cuerpo humano, jugando con la temperatura, el títere huesudo, el muchoso polar, la tecnología en órbita, descubriendo mi sistema solar y robótica. Estas actividades se llevarán a cabo del día miércoles 15 al viernes 18 de julio de 10 de la mañana a 2 de la tarde y va dirigida a niños de 10 años en adelante. Para TVO, Noticias del Momento, de Cuarto Poder, Diana Ramírez. Bueno, pues todas estas actividades son benéficas y los padres de familia tienen la oportunidad de enviar a sus hijos a aprender algo nuevo, sobre todo instituciones como el Seguro Social, el Issste, el Istech, que son para los derechohabientes. Hay otras instituciones particulares que cobran prácticamente estos cursos y estas actividades veraniegas. Mientras ellos, mientras los niños se divierten, los padres están preocupados, tronándose los dedos. ¿Por qué? Porque el regreso a clases es motivo de grandes gastos económicos. Para este regreso a clases, los padres de familia destinarán poco más de 3.500 pesos en promedio por cada hijo que estudia, entre uniformes, calzado, libros y la lista básica de útiles escolares. El material escolar puede variar si es una escuela pública o privada. La Profeco se prepara para aplicar el programa de verificación regreso a clases, estrategia que se lleva a cabo cada fin e inicio de ciclo escolar para impedir prácticas comerciales abusivas por parte de establecimientos y locatarios en perjuicio de padres de familia y estudiantes. Los consumidores cuentan con diversas herramientas para protegerse de precios excesivos, como son las denuncias vía telefónica, internet o de manera directa en la Profeco o sus delegaciones. Para TVO, Noticias del Momento y Cuarto Poder Ojalá que esta vez sí funcione y supervise en todos aquellos establecimientos que ofrecen diferentes ofertas a los padres de familia en el próximo regreso a clases. En otros temas, la Secretaría del Trabajo ha ejecutado cerca de 50 millones de pesos, esto para dinamizar las actividades en cuestiones laborales. La Secretaría del Trabajo del Estado ha ejecutado cerca de 50 millones de pesos para incrementar y mejorar las oportunidades en materia laboral entre la población chiapaneca, así lo dio a conocer Manuel Sobrino Durán, titular de la dependencia. Sobrino Durán reveló que en este año en el programa de fomento al autoempleo se han ejecutado poco más de 7 millones de pesos, mientras que en lo relacionados a la capacitación integral laboral se han aplicado casi 42 millones. De acuerdo al último reporte de la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral, publicado recientemente por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de enero a junio de este año se ha logrado colocar en la entidad a 17.722 personas con un nuevo empleo formal, esto gracias al Servicio Nacional de Empleo. También aseveró que el Gobierno del Estado ha impulsado la integración a la vida laboral de los jóvenes chiapanecos mediante dos programas. El primero se denomina Becas de Capacitación para el Trabajo y el Empleo, que dota de herramientas a los solicitantes que no cuentan con experiencia alguna, y el segundo es Empleo Joven, que tiene por objetivo otorgar la oportunidad de obtener un primer trabajo, cuyo salario deberá pagar el Gobierno del Estado a través de la Secretaría del Trabajo durante los primeros tres meses y posteriormente el empresario está comprometido a pagar otro periodo trimestral. Sobrino Durán refirió que en este año también se ha apoyado el programa de iniciativas de ocupación por cuenta propia, que consiste en el otorgamiento de herramientas, maquinaria equipos, para iniciar algún negocio productivo, los cuales, dijo, se focalizan los 97 municipios considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Para TVO, Noticia al Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Mira usted, la información se genera a nivel nacional y dice que la 65 legislatura local aprobó reformas, adicciones y derogaciones al Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, para homologarlas con las reformas electorales federales. Las reformas locales establecen el acceso a diputaciones plurinominales con el 3% de la votación válida emitida, para mantener el principio de equidad. Esto porque ningún partido político puede estar por encima o debajo del 8% en integración del Congreso del Estado. Las nuevas disposiciones electorales integran las figuras legales de coalición y candidatura común. Para la participación electoral, cada partido político podrá presentar a un mismo candidato, el cual mantendrá sus emblemas en las boletas por separado, para evitar así convenios en donde se pacten transferencias de votos. De acuerdo con esta reforma, se garantizará el voto de los chapanecos en la elección de gobernador, cuyo tiempo de campaña, al igual que para diputados y presidentes municipales, será de 30 días antes de la fecha de elección. Únicamente les van a dar 30 días a los aspirantes para recorrer sus respectivas demarcaciones, en el caso de los municipios y en el caso de la gubernatura. La homologación y armonización electoral establece el derecho de participación de candidatos independientes, previo cumplimiento del marco normativo, cuyas candidaturas serán vigentes a partir del próximo año. Es decir, ya no necesita usted un partido político para aspirar a un puesto de elección popular, únicamente reunir los requisitos que establece la ley electoral. Así mismo se homologa, dice, la integración del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que en este caso es el árbitro que califica las elecciones, mismo que pasará de 5 a 7 consejeros, los cuales serán nombrados por el Instituto Nacional Electoral. Ya no hay recomendaciones de gobernadores, ni de diputados, ni de senadores para ocupar ese puesto, sino que será mediante un examen de oposición que van a presentar los aspirantes a consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, pero estos serán nombrados, previa selección, por el Instituto Nacional Electoral. Mientras que el Tribunal Electoral del Estado lo integrarán 5 magistrados, ojo, es el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, lo integrarán 5 magistrados, pero serán nombrados por el Senado de las Repúblicas. Ahí es donde ya tiene uno sus dudas. ¿Por qué? Porque pues hay negociaciones entre senadores de diferentes partidos políticos, de diferentes bancadas, y ahí es donde sí, es donde la puerta torció el rabo, como se dice. Alejandra Soriano Ruiz, diputada del PRD, propuso adecuaciones en fechas electorales, circunscripciones, tiempo de campaña, igualdad de género, que fueron rechazadas por el Pleno Legislativo. Mientras que la diputada Sonia Catalina Álvarez, del Partido del Trabajo, rechazó la reelección de diputados y presidentes municipales, porque esta no incluye la renovación, o mejor dicho, la revocación de mandato. Así que también se incluyen estas reformas, la reelección de diputados locales y de presidentes municipales. En estas reformas que hicieron a la Constitución locales, diputados chiapanecos, y que lo homologan así a las reformas electorales que se hicieron a nivel federal. En más información, miles se preparan para el concurso de plazas. Se calcula que sean poco más de 1.800 egresados de las escuelas formadoras de docentes de la entidad, los que estén presentando el examen del concurso nacional para el otorgamiento de plazas docentes 2014-2015. El examen se estará aplicando en 10 sedes en Tóxel Gutiérrez, entre las que destacan la preparatoria número 1, COVAC, plantel 13, y la normal superior este próximo 12 de julio. En el caso de los aspirantes a plazas de educación indígena e inglés, se realiza un examen complementario previsto para el día domingo 13 de julio. Para educación media superior, el día de la evaluación será el 19 de julio y se aplicará en 14 sedes ubicadas en diferentes planteles de la entidad. La publicación de resultados para educación básica será el 27 de julio y los resultados de evaluaciones complementarias se difundirán el 3 de agosto. En el caso de media superior, los resultados se darán a conocer entre el 3 al 10 de agosto. La Secretaría de Educación recordó que la convocatoria está dirigida a todos los egresados de las escuelas normales, públicas y particulares. El registro se realizó a partir del 28 de abril y hasta el viernes 23 de mayo. Para TVO, Noticias del Momento, Cuarto Poder. En otros temas ya se preparan las gestiones para poder obtener recursos para remodelar o apoyar a diferentes recintos culturales. Se está trabajando con diversos recintos culturales para poder comenzar a gestionar apoyos necesarios para darle el mantenimiento que requiere, señaló Juan Carlos Calimayor, director general del Consejo Estatal para la Cultura y la SAR en Chiap. Desde que comenzó la gestión, Calimayor Franco ha reiterado que se requiere hacer trabajos de mantenimiento en los recintos culturales que existen en el Estado. Existen lugares que se conservan en buen estado dentro de la entidad. Entre ellos se encuentran los Teatros de San Cristóbal de las Casas, el hermano Domínguez, al cual se le invirtió 2 millones de pesos para su mantenimiento. En el caso de los recintos que se encuentran en Tapachula, es un poco más complicado. Esto debido a que el Teatro de la Ciudad y el antiguo Palacio Municipal están inoperantes y se le pidió apoyo al alcalde para gestionar el presupuesto para los proyectos ejecutivos. En la capital del Estado se arreglaron los problemas inmediatos del Teatro de la Ciudad, como son los sanitarios y aires acondicionados. En el Teatro de la Ciudad ya se aprobó un presupuesto de 8 millones de pesos para su mantenimiento general. Posteriormente, se harán los trabajos necesarios para evitar las filtraciones de agua en el sótano. Para TVU Noticias al Momento, El Cuarto Poder, Georgina Gómez. Vamos a ver cómo malece Tuxtla Gutiérrez, Amir Hernández. Adelante, buenos días. Carlos César, muy buenos días. Para informarte sobre el tráfico vehicular de esta mañanita, de esta mañanita de martes, iniciando el mes de julio. Paso firme, Carlos. Pues déjame comentarte que una buena noticia es que en el libramento norte y la calle central ya ha sido abierta por las autoridades. En este momento hay circulación normal en el sentido de sur-norte y, bueno, en ambos sentidos, sur-norte y sur, y tanto también en el lado poniente-oriente y poniente, pues el tráfico vehicular ya ha sido normalizado en esa parte. Precisamente en este punto, Carlos, pues ayer, antes de que las autoridades abrieran este importante día, que ha estado por mucho tiempo, unos días cerrada la circulación precisamente por las obras, en este punto de la ciudad, pues un automovilista, pues abusando de la confianza de sí mismo, pues, y abusando también porque iba en sentido contrario sobre el libramento norte, saliendo del fraccionamiento Santa Clara, pues, bajó en sentido contrario rumbo a la gasolinera, ¿y qué crees que pasó, Carlos? Pues se atascó sobre el cemento fresquecito que minutos antes habían colocado ahí los overos de la consultora que están haciendo unas obras por ahí, y este señor, pues, salió de sí muy enojado, empureció y se fue contra los overos, pero ellos no tuvieron la culpa. Para empezar, pues, iba en sentido contrario. El señor no dijo su nombre, pero sí dijo ser un importante funcionario público, vamos a ver quién es, es un conductor de un coche Mazda o compacto, Carlos, y tuvieron que ser los mismos señores de la constructora que amablemente, con la ayuda de una camioneta, pues, jalaron el coche de este señor, de este conductor, y ya hasta que lograron sacarlo, ¿no? Pero hay una imprudencia de este hombre, que ya fue resuelto. Lástima que, que no, hasta el momento, pues, no sabemos el nombre, pero dijo ser funcionario público. Lástima que sea funcionario y, y seguramente va a caer en punen, como en otros casos, ¿no? Exactamente, Carlos. Ese fue el incidente ayer, pero ya la buena noticia es que en esta parte de la ciudad de Libramiento Norte y Calle Central, pues, ya ha sido abierta la circulación, en este momento, pues, este, hay, el tráfico es normal, está ágil, ya hay más, hay más fluidez, y lo mismo ocurre en la zona, en la zona oriente, en la zona, perdón, en la zona oriente, sí, exactamente, oriente, en las emigraciones del museo, eh, museo, el de Jaime Sabines, la sala 13 Poniente, eh, donde desde, hacía días que, que estaban varadas las, las obras en esa parte, sin embargo, ya ha sido abierta la circulación, ya hay mayor, eh, fluidez en esa parte de la ciudad, eh, tanto de sur a norte, norte a sur, y oriente, poniente, poniente, oriente, Carlos, ya ha sido abierta la circulación también, mayor fluidez, no hay ningún problema en esa, en ese sector de la ciudad, eh, eh, y así como, como, como están en estos puntos, la del libramiento norte, y este, y esta calle, la importante arteria, que es la avenida central, que comunica, pues, con el boulevard Ángela Vino Corzo, pues, eh, ya otros puntos de la ciudad, ya están siendo reabiertos a la circulación, un punto importante que, que donde están trabajando las autoridades, es en el libramiento sur, a las emigraciones de la Antorcha, la delegación de la PGR, y la 11 Poniente, rumbo al zoológico, y el fraccionamiento, y la colonia, la misión, el fraccionamiento de la misión, pues, hay, hay unas partes pendientes, Carlos, ahí están trabajando, hay contraflujos, en, en distintos tramos de este, de esta arteria, de la periferia de la ciudad, así que hay que manejar con mucha precaución, no hay tráfico, no hay tráfico, hay fluidez, sin embargo, pues, hay que tener mucha precaución, porque hay tramos donde, donde no están trabajando, y algunos automovilistas se, se confían, y se meten duro al acelerador, y cuando se encuentran las máquinas, pues, ahí están los, las, 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 las señas de los frenos, Carlos, y, y a veces, accidentes, sobre todo, en la parte, donde se, donde se encuentra el crucero de la calle central, y el libramiento sur, frente a la colonia La Popular, o Potrero Mirador. Y, déjame comentarte también, que, en este momento, tanto, en el, en el sentido de Poniente, Oriente, Oriente, Poniente, pues, el Boulevard Belisario Domínguez, donde hace unos, hace unos días, ya fue abierta la circulación, pues, hay, hay fluidez también, no hay, no hay problemas de, de embotellamientos en este momento, pero sí, pero sí, Carlos, lamentablemente, persiste los, el, algunos cuellos de botella, principalmente, en las paradas de autobuses, provocado principalmente por estos camiones, que, eh, van hacia, hacia Coita, o hacia Berrosábal, y, en algunos puntos, pues, este, ocupan hasta dos carriles para, para estacionarse, para subir y bajar pasaje, estamos hablando, es el, el, de la parada que está frente, frente a Liverpool, que es el Boulevard Belisario Domínguez. Sí. En, en ambos sentidos, Carlos, pues, hay, hay, pese a que hay agentes de tránsito ahí vigilando, pues, los, los colectiveros y los autobuseros, pues, siguen haciendo de las suyas, no tienen por qué, eh, estacionarse en el, en el carril de en medio, ¿no? Algunos, este, pues, están abusando de esta, de este, en esa parte de la ciudad, eh, no, no, no esperan a que, a que el, el colectivo, el autobus que está hacia adelante, pues, haga, haga lo propio para subir y bajar el pasaje, sin embargo, tienen que meterse, pues, en el carril en medio, provocando cuellos de botella, largos embotellamientos, esperemos, pues, que las autoridades hagan algo al respecto. Fíjate que, aunque estén los agentes de tránsito, una o no los pelan, o dos, les pasan dejando ahí sus moneditas, y te imaginas cuántos colectivos pasan ahí, que le dejen de a 20 pesitos, de a 30, ¿a cuánto es el día, no? Hay mucha corrupción también en los agentes de tránsito. Mira, en el recorrido que hicimos hace unos momentos, pues, únicamente hay un agente y está en el lado de, en el carril de Poniente a Oriente, en el frente a esta, a esta tienda, Carlos, y no, no así en el otro carril. El problema es en ambos, en ambos carriles. Sí, todos los días. Sí, exactamente, en ambas vías, sin embargo, pesa más en el, en el carril que va hacia el poniente de la ciudad, porque es donde, porque esos camiones prácticamente entran por, por Teherán, y se van sobre el libramiento sur. Y se van a terminar que está frente a Radio Lama, ¿no? Exactamente, Carlos. El problema es cuando esos camiones llevan de regreso a, a su destino, a Berrosábalo, a Coita, y se detienen, pues, para subir pasajes frente a esta tienda departamental, y es ahí donde se provoca el problema de... Fíjate que si Tránsito Municipal, la Dirección del Transporte, y el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez particularmente tuvieran un poquito de ganas de hacer su chamba, podrían cambiar el reglamento y evitar que estos autobuses de corto recorrido vayan haciendo parada en cada parte de Tuxtla Gutiérrez y que de una vez carguen su pasaje en la terminal y se lo lleven a donde van, por ejemplo, a San Fernando, a Chiapas de Corzo, a Berriosábal, a su Chiapa, por ejemplo, que son los municipios con la capital, ¿no? Sí, exactamente, Carlos. Exactamente. Pues esperemos que las autoridades, pues, ya tomen cartas en el asunto, se pongan a chambear y controlen el tráfico vehicular en esta parte, porque sí, sí, Carlos, pues hay escuelas, hay tiendas, hay muchos autobuses que quedan momentáneamente varados, porque los señores, sobre todo los camioneros, Carlos, reiterando, de Berriosábal y de Coita, pues, están abusando, pues, de la ausencia de los policías de tránsito en esta parte. Así es. Bueno, Amir, muchas gracias. Muy buenos días, Carlos. Gracias por tu reporte, la información de mi compañero Amir Hernández. Sí, no le veo gran problema. Sí, la autoridad ya puso mano firme para evitar que los vendedores ambulantes se vuelvan a estacionar o instalar en el centro, porque afectan al comercio organizado, que paga impuestos, paga empleos, paga seguro social, paga Infonavit. Si ya lograron, de alguna manera, meter la fuerza pública para que no se instalen, se puede hacer lo mismo con el transporte. Hay que reordenar el transporte en Tuxta Gutiérrez y en las ciudades más grandes del Estado. Les decía, los que tienen terminales acá, que en su terminal carguen sus pasajes y se vayan directamente a Chiapas y Corzo, a Coita, a San Fernando, Berriosábal y su Chiapas, que son los municipios más cercanos, conurbados con la capital. Y esto nos evitaría irse parando en cada esquina de la ciudad donde la gente está esperando el transporte y permitiría también que el transporte colectivo de la capital hiciera el servicio de donde sus paradas o donde se suba esta gente que va a estos municipios, se los lleve a la terminal y de la terminal se vayan directamente ya a sus lugares de origen o a lo que vayan a hacer a estas ciudades, a estas cabeceras municipales. Y así nos evitamos tantos problemas de tráfico en esa zona porque de ambos lados efectivamente, ahí frente al radiorama se hace un relajo el tráfico. ¿Por qué? Porque hay tres o cuatro camiones parados ahí y hay cuatro o cinco colectivos parados al mismo tiempo y lo peor es que se paran en doble fila, nada más nos dejan a los particulares un carril pegado al camellón para que podamos circular y es ahí donde se hace el problema, ¿no? Sí, es muy caótico siempre en esas horas, aunque pues también mucha gente trabaja de ese lado en esa zona y se le hace muy cómodo llegar justamente a estas paradas de la que está sobre, frente a la plaza y ahí tomar sus autobuses y hay mucha gente de Berriosábal, de Coita que viene al centro de trabajo aquí a Tuxtla Gutiérrez y hacen uso de este transporte, pero sí sería buena idea esta ubicación correcta de algunas paradas. Si en dado caso es muy complicado que la gente tenga que transbordar hasta el centro porque también es pesado el tráfico, bueno quizás hacer más amplias las paradas pero con cierto lugar fijo, ¿no? O hacerles una parada exclusivamente para ellos, para estos camiones que son de corto recorrido le llaman, pero no una esquina y la otra y junto con los colectiveros, entonces digo si hubiera voluntad pues la voluntad mueve montañas, ¿no? Bueno, déjeme comentar lo que les decía yo de los panistas allá en Brasil, no nos da gusto la verdad porque aunque sean panistas dejan mal a nuestro país. Antes de darle la nota déjeme decir los comentarios que hay, dice uno, las buenas conciencias del país detenidos en Brasil por abusar de ciudadanos brasileños. Dice otro, después de que manocieron a la señora le golpearon al esposo, se pusieron a rezar para que Dios los perdonara, ojalá y lleguen los jovenazos panazis, o sea por nazis, panazis a salvarlos. Ojalá los dejen allá, serán dos lacras menos en el país y dos sanguijuelas menos, dice, de sangre en el presupuesto. Qué finas personas, por eso son funcionarios en México, dice otro. Estos prianistas creyeron que estaban en México donde hacen y deshacen lo que te decía. Sí, aquí les permiten todo porque son funcionarios públicos. Uno viola aquí en Tustla la vialidad por las obras que están realizando y dice, no, pues soy funcionario. Y te voy a decir una cosa, a mí me ha tocado vivir también, y hay muchos que dicen, no, es que soy periodista. Bueno, y eres periodista, tienes derecho a obligaciones, ¿no? Y tienes que cumplir con la ley. Y hay otro sí que se va muy fuerte, le dice, pin, juniors, cobardes, hijos de él. O sea, son diferentes las acciones. Uno de ellos actualmente es, o sea, Rafael Miguel Medina es consejero nacional del PAN. Fue diputado en el Distrito Federal. Dice la información de Fortaleza Brasil, dos de cuatro aficionados mexicanos detenidos por presuntamente abusar de una mujer y golpear a su esposo, son funcionarios actuales de la delegación Benito Juárez. Se trata de los panistas Sergio Israel Eugulen Cornejo y Rafael Miguel Medina Padelsini. Ambos se encontraban de vacaciones en aquel país, informó el jefe delegacional Jorge Romero, quien dijo que había intentado localizarlos todo el día, pero desconocía si estaban detenidos hasta el cierre de la edición. Pues en todos los medios ya le dieron vuelo y qué casualidad que el delegado no sabía, ¿no? Sergio Israel Eugulen Cornejo es actualmente director general de desarrollo delegacional y Rafael Miguel Medina Pedersini es director general de coordinación de gabinete y proyectos especiales en Benito Juárez. Tanto Eugulen Cornejo como Medina Pedersini fueron diputados locales del Partido Acción Nacional en la quinta legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 2009 a 2012. En una celda de la delegación de protección al turismo, en un cuarto de 2 por 3 metros y tras los barrotes verdes que hacen juego con las playeras del mismo color que un portal de la selección mexicana, permanecen los cuatro aficionados mexicanos que presuntamente abusaron de una mujer y golpearon a su esposo y a otro brasileño la noche del domingo en uno de los barrios más turísticos y animados de esta ciudad. Ya intervino el consulado de México allá en esa ciudad, así que estaban junto con otros delincuentes y los apartaron. Dice que los cuatro mexicanos están siendo investigados por golpear a dos brasileños la noche del domingo 29 de junio tras el juego de México contra Holanda. La acusación que enfrentan es por lesiones corporales graves y podrían ser sentenciados hasta con cinco años de prisión de acuerdo al código local penal vigente allá en Brasil. ¿Pero qué crees? Pueden alcanzar su libertad, pagar alguna multa me imagino millonaria, porque dice la información al final de la misma, fuentes oficiales de la policía militar confirmaron que la esposa agredida ha reiterado, no, no, no retira, ha reiterado dice, yo pensé que se ha retirado, reiterado su petición de que sean castigados con todo el rigor de la ley de esta ciudad. No, el equivocado era yo, pensé que decía que había retirado la acusación. Bueno, si la retiran nada más pagas una multa, dice no, reitera su petición de que sean castigados con todo el rigor de la ley de este país. Bueno, si te otorga el perdón la parte agraviada, si alcanzas a, pagas una multa y adiós y no vuelvo a pararme en Brasil, ¿no? Pero no, está reiterando la dama agredida, su petición de que sean castigados con todo el rigor de la ley, así que sí se van a echar sus cinco años de prisión, si no logran persuadir a la señora, porque los mexicanos somos buenos para eso, para sobornar a los demás, y si no logran persuadirlo, pues se van a tener que quedar. Ojalá que no, ¿eh? Porque también están... Yo soy de la idea de que se queden allá cinco años, no importa que sean panistas o que sean mexicanos. La acción es lo que cuenta, y si aquí estás acostumbrado a cometer todo tipo de ilícito porque eres servidor público, o porque traes una charola de un partido político porque tienes la protección de papi en otros países, simple y sencillamente se aplica la ley y las observancias de la misma, pues prácticamente hay que sufrirla, como en este caso de estos señores. No importa que sean funcionarios públicos del Distrito Federal o exdiputados. México es un país de los más corruptos del mundo, en donde todo mundo soborna y hace lo que sea su regalo. Se roba y nadie le hace nada, hace lo que sea su regalada gana, violan las leyes, pero en otros países se respetan y allá ojalá los obliguen a respetar las leyes brasileñas. Y estos mexicanos culturalmente nos dejan mal como funcionarios, como mexicanos, ¿no? Por donde le busquen. Por donde le busquen, sí, además es un acto muy machista. Los que se robaron, bueno, el dueño latino no se quiere, los dejan cuidando ahí la ajelela y se empiezan a robar las cervezas. Digo, ¿hasta qué grado llega la corrupción y la ignorancia de este país? Pero bueno, digo, si aquí se permite todo ese tipo de abusos, excesos y atrocidades, en otros países se aplica la ley. Y le digo, no es porque seamos mexicanos, ni mucho menos, ni tengamos nada en contra de los panistas. Son servidores públicos. Deben de cuidar la imagen aquí y en donde estén, y sobre todo la imagen de su propio partido político. Es un partido reconocido a nivel internacional. Y miren ustedes lo que hacen estos chamacos, ya no tan chamacos. Ahora andaban de vacaciones, ¿eh? O sea, ¿cómo le hicieron para andar de vacaciones en pleno mundial e irse hacia allá con recursos? De vacaciones y en pleno tiempo de trabajo. Porque te voy a decir una cosa, de acuerdo a la ley federal del trabajo en México, a los funcionarios públicos estatales, federales y municipales, le dan dos periodos de vacaciones. Pero no estamos en periodos de vacaciones de parte de las delegaciones gubernamentales. Y no es cualquier cargo. Estamos en julio, no. Es a principio, en los primeros tres meses del año, y los últimos tres meses del año, los periodos vacacionales. Entonces, o sea, tienes la oportunidad, como lo hicieron, de donde agarraron dinero. Deben de tener los apellidos, te llevan a pensar de que son hijos de empresarios, ¿no? Entonces, pues, por mí, que se queden allá, como dicen en las redes sociales. Vamos a otra información. A continuación, Federación invertirá casi mil millones de pesos para atraer capital extranjero a Chiapas. Durante este año, la Federación invertirá cerca de mil millones de pesos para la ejecución de dos proyectos de gran magnitud en la entidad, con los que se pretende incrementar la captación de inversión extranjera directa. Así lo dio a conocer Ovidio Cortázar Ramos, titular de la Secretaría de Economía del Estado. El funcionario estatal puntualizó que desde el inicio de la actual administración estatal, y gracias al apoyo del gobierno de la República, se ha promovido en la entidad establecer los mecanismos y políticas públicas en materia económica para generar mayor captación de divisas por concepto de exportación. Cortázar Ramos reveló que actualmente el 90% de lo que comercializa el país con diversos países de Centroamérica pasa por vía terrestre en Chiapas, por lo que se debe contar con una plataforma multimodal para potenciar la actividad económica con los mercados internacionales. Por ello, con el objetivo de fortalecer en Chiapas la actividad económica relacionada al comercio exterior, el gobierno del estado ejecutará dos programas estratégicos, que son el Programa Especial de Desarrollo Logístico para el Estado de Chiapas y la instalación de un parque industrial que será alterno al parque agroindustrial del sureste. Respecto al Programa Especial de Desarrollo Logístico, el secretario refirió que los recursos ya están prácticamente gestionados ante la Federación. Cabe destacar que este programa consiste en la instalación de una plataforma logística, patios y un puente regulador en Ciudad de Hidalgo, en el municipio de Suchiate, los cuales, dijo, permitirán mayor eficiencia en el traslado de la mercancía de los empresarios, así como generarán la atracción de más inversiones directas. Por otra parte, el parque industrial, que será construido en el antiguo aeropuerto denominado Llano San Juan, ubicado en el municipio de Ocosocoautla, se busca potencializar propuestas para invertir en Chiapas por parte de mercados internacionales, así como dinamizar el comercio interno con varios estados del sur, centro y norte del país. Para TVO, Noticia al Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. En más información, se encamina el desarrollo turístico para la entidad. En el marco de la instalación del Comité Intersecretarial para el Desarrollo del Turismo en Chiapas, la secretaria de Turismo a nivel federal, Claudia Ruiz Maciores, destacó en entrevista que el Estado seguirá creciendo para consolidarse como uno de los principales destinos turísticos a nivel nacional e internacional. En su visita por Chiapas, la secretaria tomó protesta al comité y reconoció la labor que se ha llevado a cabo para fomentar el desarrollo de la entidad y aumentar el número de visitantes. En Chiapas, hace falta mayor inversión para la conectividad terrestre y de este modo, hacer que el turismo en el Estado aumente, ya que cuenta con un gran potencial por explotar. Para TVO Noticia al Momento de Cuarto Poder, Georgina Gómez. En más información, beneficios de las reformas serán graduales. Los resultados de las reformas estructurales aprobadas en México serán graduales, pues en algunos casos aún están siendo trabajadas en sus leyes secundarias. Tante, el país tendrá un desarrollo histórico, aseguró el senador Roberto Alvarez Gleason. Las modificaciones constitucionales han ido avanzando gradualmente, derivado de los acuerdos al interior del Congreso de la Unión. Hasta el momento han aprobado la reforma educativa, la energética, telecomunicaciones, telecomunicaciones, hacendaria, financiera, anticorrupción y están ocupados en los temas de las leyes secundarias, adelantando que esta semana prevé en definir las de telecomunicaciones. Cada reforma tiene sus tiempos de maduración, pero las mejorías se irán percibiendo de manera gradual, primordialmente en el sector económico. Las reformas que van a detonar la inversión y el empleo como la energética tendrán sus periodos de maduración de tres o cuatro años, seis años, se irán viendo avances graduales en todas nuestras reformas. Para TVO, Noticia, el momento de Cuarto Poder. Cruzada Nacional promueve el desarrollo, dice Enrique Peña Nieto. La Cruzada Nacional contra el Hambre tiene el compromiso de asegurar a aquellos que no tenían alimentación, tener ahora un abasto garantizado, así como promover el desarrollo nacional, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. Al encabezar un acto de la Cruzada Nacional contra el Hambre en Uruapan, Michoacán, el mandatario federal señaló que reconocer este problema llevó a emprender esta cruzada por la que Michoacán, por ejemplo, cuenta hoy con 450 comedores comunitarios que garantizan alimentación a 53 mil michoacanos. En esta, su sexta visita a Michoacán en este año, el presidente destacó el trabajo coordinado con el gobierno del Estado, al que no se pretende de ninguna manera suplantar ni competir, sino complementar sus esfuerzos. Bueno, pues hablando del PAN-Nazis, que dicen en las redes sociales, mire usted, el Partido de Acción Nacional de Jalisco se deslindó de cualquier grupo o expresión neonazi del llamado Movimiento Nacional Mexicano del Trabajo que profesa el nacional humanismo, luego de que se afirmara que se conformó con jóvenes panistas de la entidad. Acción Nacional reportó a cualquier grupo que atente contra la dignidad de la persona humana y dijo que cualquier expresión que suponga discriminación en cualquier sentido será rechazado por el PAN. Por su parte, el secretario estatal de Acción Juvenil, Edgar López, afirmó que el sector juvenil panista se deslinda de expresiones neonazis, como se asegura que se conformó, que se conformó, mejor dicho, un grupo con esa ideología en el seno del área de jóvenes, porque va en contra de la ideología de la institución y al contrario afecta el desarrollo político, dice el joven dirigente del PAN allí en Jalisco, Edgar López, quien dice que si se localiza jóvenes panistas ligados a esta organización neonazi, serán expulsados del partido. Aquí en más información se establece convenio con turiste para promover a Chiapas. El gobernador Manuel Velasco Cuello y la secretaria de Turismo Claudia Ruiz Macié atestiguaron la firma del convenio entre el Sistema de Agencias Turísticas de Turiste y el gobierno de Chiapas que permitirá llevar la oferta turística que tiene la entidad a más de 12 millones de derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en todo el país. En este marco también presentaron el programa especial del desarrollo turístico del corredor Palenque, Ococingo, Cerro Azul, Comitán, San Cristóbal de las Casas y Chiapas de Corzo, que tiene como objetivo fortalecer uno de los circuitos más importantes a nivel nacional y mundial. Para el gobierno de la república la promoción y la actividad turística representan palancas para el desarrollo del país y que por su riqueza cultural y biodiversidad, Chiapas es una de las prioridades. Ahora les presentamos el reporte del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. El ciclón tropical Elida se ubica aproximadamente a 100 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima. Continúa generando lluvias de fuertes a muy fuertes sobre el occidente, centro y sur del territorio nacional, con puntuales intensas en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Guerrero. Por otro lado, Douglas sigue alejándose lentamente, manteniendo el potencial de lluvias sobre Baja California Sur. La onda tropical número 7 genera potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste mexicano y la península de Yucatán, con puntuales intensas en el estado de Chiapas. Se pronostican lluvias fuertes con tormentas eléctricas sobre el norte de México, debido a la interacción de un canal de baja presión con la entrada de humedad proveniente del océano Pacífico. Se mantiene ambiente muy caluroso con temperaturas máximas que alcanzan los 40 a 45 grados Celsius en la península de Baja California, Sonora y Chihuahua. Sinaloa y Chihuahua Si requiere de mayor información, lo invitamos a consultar nuestros avisos y boletines en smn.conagua.gov.mx Mire usted, después de que la selección mexicana regresa del Mundial de Brasil, eliminado en los octavos de finales, se anuncia que Miguel Herrera y Héctor González Iñárrito seguirán al frente de la selección nacional, posibilidad que también abarca Ricardo Peláez, quien se va a reportar con la directiva de la América para ver si tienen algo bueno para él o si hay la posibilidad también de seguir los tres en la selección mexicana, situación que sería muy importante para darle continuidad al trabajo y no estar cambiando a cada ratito de entrenadores. Así que a Miguel Herrera y Héctor González Iñárrito seguirán al frente de la selección mexicana. Para hoy en el Mundial Argentina juega contra Suiza y Bélgica contra los Estados Unidos. Para los que les gusta el fútbol a las 11 es el partido de Argentina contra Suiza y a las 3 Bélgica contra Estados Unidos buscando estos cuatro equipos, equipos su pase a los cuartos de finales del Mundial Brasil 2014. Paco ganaron dos Pumas 3 a 1, ya están en pretemporada los equipos mexicanos, terminando el Mundial ya empieza el fútbol nacional, pero no te alegres tanto, le ganaron a los alebrijes de Oaxaca 3 a 1, pero bueno es parte de la preparación y el Querétaro perdió tres goles a cero con el Zapriza de Costa Rica en esto de la preparación ya para el torneo mexicano y el Cruz Azul va a jugar una serie de partidos en los Estados Unidos, al igual que el América para ver a sus nuevos refuerzos. Vamos a la portada y contraportada de hoy, martes 1 de julio del 2014, del periódico Cuarto Poder, la nota principal de portada, es la visita que realiza al Estado de Chiapas la Secretaría de Turismo Nacional, es la primera visita que hace al Estado como tal Claudia Ruiz Macíe Salinas. Anuncian inversión y programas para Chiapas en este contexto y el gobierno firma convenio con turiste y la entidad llevará oferta turística a más de 12 millones de derechohabientes. Presentan programa especial de desarrollo en cinco municipios, estuvieron aquí en Duxla y en San Cristóbal de las Casas. Político electoral aprueba reformas secundarias en Chiapas. En Michoacán, Enrique Peña Nieto dice que la Cruzada Nacional promueve el desarrollo. En materia educativa, resguardan pruebas para aspirantes anormales. La Dirección General de Educación Pública constata a cada paso, dice la realización del protocolo de seguridad, muy bien resguardado por policías estatales, el material para los exámenes para nuevas plazas de maestros. y en la contraportada, Bebelefrancés. Se van al octavo de finales, Francia le gana dos gols a cero a Nigeria. Alemania le gana 2-1 a Argelia, en un partido ahora sí que muy sufrido y muy sudado para los alemanes, por el gran calor y por el serio aprieto en que los puso Argelia en tiempos de compensación. Ya le decíamos que para hoy juegan a las 11 de la mañana a Argentina contra Suiza y a las 3 de la tarde a Bérgica contra Estados Unidos. Allí en Tapachula rescatan a ladrones retenidos por Turba. Policías detuvieron a dos cantoneros que fueron sorprendidos por el habitante del fraccionamiento Vida Mejor. Y en Comitán rompen paledes para robar. Una pareja de hondureños fue detenida en el centro histórico de la ciudad luego de hospedarse en un hostal y romper los muros de este y un negocio del cual sustrajeron televisores y mercancía. Y en el deporte del softball, Pistones llegó a su triunfo 13 en la temporada. Por cierto, déjeme decirle que por el espacio de 24 horas estuvo cerrada la carretera de San Cristóbal a Teopisca, ahí por la altura de la comunidad de Mixitón y hubo muchos automovilistas varados, casi 24 horas, algunos tuvieron que dormir ahí a bordo de su vehículo por una manifestación de unos 200 indígenas, pero no contaban con la astucia de la policía, situación que me parece perfecta de las autoridades responsables de la política interna y de la seguridad del Estado. Fueron y cuando vieron los camiones de uniformados, los indígenas se hicieron a un lado de la carretera, se orillaron, no hubo necesidad de golpes ni de gases lacrimógenos y eso es que se utilicen los imperativos. Así que libraron la circulación, hay 5 a 8 detenidos y ¿qué cree usted? Entre ellos un líder evangélico que era el que encabezaba este movimiento. Bien, por las autoridades. En la sección de opinión hoy están Mario Ruiz Redondo desde Tapachula, mi compañero Rafael Víctor Ruiz también desde Tapachula, Jesús Belmón Vásquez desde la Ciudad de México y también su servidor Carlos César Núñez Martínez, aunque aquí no aparece porque es pequeño el espacio, pero sí, aparece en edición de hoy, martes 1 de julio de 2014, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder. Si no es posible adquirir el ejemplar, que está disponible desde muy temprana hora y por tan solo 7 pesos, también puede checar toda esta información a través de www.cuartopoder.mx y ahí tiene disponible toda la información de las diferentes secciones y también la opinión de los columnistas. A través de nuestras diferentes redes sociales, en Twitter nos encuentra como arroba cuartopoder.mx, en nuestro canal de YouTube Cuarto Poder MX también encontrará más bloques informativos, entrevistas, síntesis y demás detalles, además de la repetición de noticias al momento, alrededor de las 2 de la tarde, por si se perdió la emisión en vivo a través de la página en punto de las 9 de la mañana. Con eso llegamos al final de la información del día martes, Carlos, muchísimas gracias. A ti Iber, sobre todo a usted que nos ve y nos escuche. Muy buenos días. Que tal un excelente martes, esto es Noticias al Momento.